Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy, estamos compartiendo con todas y todos ustedes un horóscopo verdaderamente importante, el horóscopo escorpio, marzo 2017, amor pareja, naciones del mundo marcado por la carta de la muerte, el viajero y la carta de la fuerza pero antes, amigos, amigas, de dar el horóscopo escorpio, marzo 2017, amor pareja debo decirles que hay unos aspectos astrológicos brillando en los cielos verdaderamente relevantes para todos los signos y que merecemos conocerlos todos, solo en casa 3, así como aquellos que estando en su casa dentro de su cuarto ella en la cama le hace un gesto de ternura en la frente a él así ambos podrán sentir la energía de las nubes en su cuarto así que besos cortos y te quiero sutiles serán la tónica en la noche sol conjunción mercurio, así como aquel hombre que tiene una lámpara en su mano para guiar la relación de pareja, así tú como hombre podrás tomar la mano de tu hermosa dama para guiarla cautelosamente por el sendero del amor entendiendo que como hombre con tu acción te defenderás de los cocodrilos que intenten atacarlos solo posición luna así como aquellos que en su cuarto oscuro simplemente tú como hombre le haces un gesto con un dedo índice a tu dama de que sencillamente hagas silencio porque las palabras están de más así ella al bajar la mirada tú podrás apretar su mano y abrazarla para que sientan el latido de sus corazones ahora sí, escorpio, marzo 2017 naciones del mundo bienes marcado, amor pareja, muerte la carta de la muerte la fuerza y el viajero así como aquel hombre que va ascendiendo en la escalera del amor con su dama y repentinamente siente como ésta se rompe en dos mitades así tú como hombre procedes a tomarla con tu mano izquierda para intentar aferrarte a la montaña así tú como hombre frente a la adversidad económica intentarás luchar en la vida innovando para conseguir todo aquello que en el hogar haga feliz a tu dama y que ella se sienta tranquila y se pueda apoyar en ti cada día así como aquella dama que le mete una bofetada a su hombre así tú podrás observar que ella se siente bastante inconforme con algunas decisiones que tú has tomado que los ha llevado a ir perdiendo posición económica con lo cual extender tus brazos a ella y explicarle las situaciones que han ocurrido será tu mejor actitud pero no implica que ella pueda olvidar las desgracias que ella siente en su interior y que le produce ese deseo de alejarse un tiempo del hogar está claro ya hablaron los cielos ahora las cartas le van a certificar a usted con mucho respeto la información que le han dicho los cielos comienza este hombre el viajero certificarle la información así como aquel hombre cual hombre este que ves en pantalla el viajero que va ascendiendo en la escalera del amor con su dama y repentinamente siente como esta se rompe en dos mitades así tú como hombre este que ves en pantalla procedes a tomarla con tu mano izquierda para intentar aferrarte a la montaña así tú como hombre frente a la adversidad económica intentarás luchar en la vida innovando por eso es que él está allí remando él está luchando el viajero se lo certifica a usted con mucho respeto salen la vida innovando para conseguir todo aquello que en el hogar haga feliz a tu dama y que ella se sienta tranquila y se pueda apoyar en ti cada día eso lo está certificado para usted por el hombre el viajero así como aquella dama que le mete una bofetada esa es la fuerza que domina al león ¿lo ve? eso se lo certifica a usted la fuerza así como aquella dama que le mete una bofetada a su hombre certificado para usted por la fuerza que ve en pantalla así tú podrás observar que ella se siente bastante inconforme con algunas decisiones que tú has tomado que los ha llevado a ir perdiendo posición económica por lo cual extender tus brazos a ella y explicarle las situaciones que han ocurrido a ella esta que está aquí marcada por la fuerza pero ella es la que lo domina a él porque ella está marcada por las malas decisiones que la ha tomado explicarle las situaciones que han ocurrido será tu mejor actitud pero no implica que ella pueda olvidar es decir no implica que ella deje de estar marcada por ese deseo de irse y alejarse de todo inclusive de ti que estás acá abajo como muy pequeñito ¿ok? que ella toma su caballo y decide alejarse de todo representada aquí en la muerte entonces escucha esto que te dicen los cielos pero no implica que ella pueda olvidar las desgracias por eso ella está marcada por la muerte por las desgracias desgracias que ella siente en su interior y que le produce ese deseo de alejarse un tiempo del hogar es decir mientras se aleja porque está marcada por toda esta oscuridad que está reseñada ahí con la carta de la muerte ¿lo ves? en pantalla ahora bien amigas, amigos me gustaría saber si para usted expresado por los cielos y certificado por el viajero la muerte o simplemente la fuerza ha representado para usted un momento de certeza y certidumbre si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir